Nichols TV, joyería y relojería. www.nichols.es Hola de nuevo amigos, soy Daniel Nichols y estoy aquí para presentaros una exclusiva mundial que se presenta hoy mismo, día 14 de marzo de 2017, que es este reloj, el nuevo Tacheware Connected Modular 45mm. No es la versión número de dos del Tacheware Connected, es el nuevo Tacheware Connected Modular, el primer reloj conectado suizo del mundo. Como podéis ver, SwissMate está hecho en Suiza con tecnología que viene de California, por supuesto, pero creado en la Chas de Fons, ahí en la fábrica de Tacheware. A nivel tecnológico tiene grandes avances, como es esa tecnología NFC, que lo podemos ver aquí, que es la tecnología que nos va a permitir pagar directamente con el reloj, como si fuera una tarjeta de crédito, en algunos países ya se puede hacer, como es en el caso de Estados Unidos. Por otro lado, una de las características que más estábamos demandando para este reloj conectado, que es que tenga GPS, por lo que va a poder medir nuestras carreras, los deportes que hacemos, por dónde he ido o por dónde hemos ido y muchas otras cosas nuevas. Además, la batería, que también se va a cargar de la misma manera que anteriormente, es de larga duración, por lo que nos va a durar muchísimo más. La pantalla es de alta resolución, que probablemente lo habréis notado en este vídeo ya, y el reloj es sumergible 50 metros, por lo que también podremos hacer algunos deportes acuáticos, podremos, por ejemplo, nadar con el reloj. Pero una de las cosas más interesantes y que van a hacer historia de este reloj, es el nuevo concepto modular. ¿Es un reloj conectado? Sí, lo estáis viendo, este es el reloj conectado, pero lo podemos convertir rápidamente en otro reloj. Ahora, por ejemplo, le hemos cambiado la correa, le vamos a poner una nueva correa a este reloj, muy rápidamente, y vais a ver que tenemos otro reloj, en este caso cerámico, completamente diferente. Tanto las correas, que como podéis ver, son muy fáciles de quitar, incluso yo, que tiemblo muchísimo, todos lo sabéis, las puedo quitar de una manera muy fácilmente. También las patillas o las patas se pueden quitar. Como podéis ver, vamos a tener diferentes correas en piel, con diferentes colores, en caucho, en cerámica, como es el caso de este. Un montón de tipos también de patillas, en oro, en acero, con diamantes, diferentes cajas y con diferentes biseles también, como es este módulo, que es más deportivo. Aquí lo veis con brillantes, increíble. También lo tenéis, por ejemplo, en oro. Y además nos va a permitir conectar estos relojes a la eternidad, porque tendremos módulos como este, con el tres agujas, que lo podremos poner directamente en el reloj de manera muy rápido, o también, por ejemplo, con el turbillón E-Ware 02, que nos presentaron el año pasado. Este concepto modular hace que puedas tener dos relojes, uno conectado, como puede ser este que os estoy enseñando, y otro módulo que, por ejemplo, cuando llegas a casa por la noche, después de haber trabajado todo el día y estás recibiendo mensajes, te lo puedes poner, irte a un evento, a una cena, etc. Es un tipo de sistema nuevo, el modular, muy fácil de cambiar, muy fácil de usar. Pero además, este año, con este nuevo concepto modular, lo que vamos a conseguir es que vamos a poder hacer relojes para nosotros, es decir, como lo queramos. Lo vamos a poder pedir y en un mes, mes y medio, nos llegaría, pues, por ejemplo, queremos la correa en rojo, de caucho rojo. El bisel lo vamos a querer con diamantes. Queremos también las patillas, en este caso, de oro rosa. Entonces, las podemos poner de oro rosa. Podremos hacer todo lo que queramos. Tendremos un montón de correas de colores, también las de piel, como estáis viendo aquí, armis de acero, armis de cerámica. Las patillas serán también en oro, en acero, con brillantes, en negro, en PVD, en un montón de formas. También tendremos diferentes biseles, en diferentes colores, en diferentes materiales, con oro, con diamantes, etc. Y esto nos hará que podamos crear el reloj conectado que más nos gusta y que va más con nosotros, nuestra personalidad y nuestro estilo de vida. Me lo voy a probar para que veáis cómo queda en la muñeca. Este es el reloj que he elegido. Y bueno, así es como queda en la muñeca, muy bonito. Como podéis ver, es un reloj más pequeño que el anterior, que era de 46 milímetros. Se va a utilizar de la misma manera, de una manera táctil, en cuanto a nivel de software, decir que, bueno, que se parece mucho al que teníamos, pero en esta ocasión lo que vamos a poder hacer es personalizar muchísimo más el reloj a través del Tag Heuer Studio que estamos viendo aquí y también las esferas y un montón de cosas nuevas que os descubriré más adelante en el siguiente vídeo. Así que, bueno, amigos, si os ha gustado este vídeo, por favor, darle a like, compartirlo y suscribiros a nuestro canal. Si queréis ver más sobre lo que es el software de este reloj, por favor, visitar este vídeo que veis aquí a la derecha y si queréis suscribiros a nuestro canal, no os lo perdáis, suscribiros aquí en este rondel. Bueno, amigos, muchas gracias y Tag Heuer Connected to the Tarnity. Aquí lo tenemos, el nuevo Tag Heuer Connected modular 45 milímetros. ¡Gracias! ¡Gracias!